Todos necesitamos sentirnos llenos, lo bueno se nos escapa en cualquier momento. Tienes que intentar luchar por seguir tus sueños, sin olvidar mantener los pies en el suelo. Hola a todos. Estoy haciendo este video porque tengo una confesión. No hablo español muy bien. Y si estás viendo este video, quizás estoy pensando que tu español es bueno. Es bastante, pero yo me siento creo que no. Porque hace mucho tiempo estudiando español y por muchos años no mejoraba mi gramática. Entonces ahorita es un problema. No puedo expresarme muy bien y a veces estoy muy frustrada. Muy frustrada porque no puedo expresarme con las palabras que yo puedo expresarme en inglés. Entonces necesito mejorar la gramática. La gramática es muy importante porque es la fundación de un idioma. Un idioma, ¿sí? Y esto es lo que necesito para mejorar en cualquier idioma. Cualquier idioma. Entonces tengo este libro y estoy pensando del principio con los básicos. Claro que sí, hay muchas cosas en este libro que ya yo sé, pero hay cosas que se me fue o olvidaba. Y necesito, necesito la fundación, necesito edificar, no sé, esforzarme. No sé, estoy buscando la palabra que necesito, pero no puedo pensar. Entonces, este libro me voy a estudiar mucho para mejorar en gramática. Entonces me voy a poner un otro video con mi progreso otros videos. Y si tengo una confesión también, póngalos en los comentarios porque necesito tu apoyo. Y me aprecio mucho cuando personas comentan en mis videos y a veces dicen que mis videos les ayudan mucho. Y me aprecio mucho. Gracias por tu apoyo. Y gracias por ver. Y sí, podemos hacerlo juntos. Podemos mejorar a nuestro nivel de español o inglés, que sea. O sea, entonces, gracias por ver. Y feliz aprender de idioma. Todos necesitamos sentirnos llenos. Llenos. Lo bueno se nos escapa en cualquier momento. Tienes que intentar luchar por seguir tus sueños. Sueños. Sin olvidar mantener los pies en el suelo.